Los de Cumbia Ay, qué dolor que me da, hermano Dentro de esta celda, beso Porque tuve que robar, tanto Ahora tengo que pagar, pagar Música Desde Tlaxcala para el mundo Los de Cumbia Música Ay, qué dolor que me da, hermano Dentro de esta celda, beso Porque tuve que robar, tanto Ahora tengo que pagar, rata Sáquenme de este lugar Rafael de Cumbia Rafael de Guapacho Los de Cumbia Ay, qué dolor que me da, hermano Dentro de esta celda, beso Porque tuve que robar, tanto Ahora tengo que pagar, no, rata Salir de acá Música Los de Cumbia Música 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 Música